hola qué tal un saludo especial para todos ustedes y quiero conversar este tema como usted está viendo aquí en el generador de caracteres y el título como un ciudadano se le llevaron le vaciaron la cuenta en uno de los dos bancos más grandes del país los bancos de guillermo lazo y el banco de fidelega ustedes ya saben cuál es y me preocupa con la facilidad de que como estas personas porque muchas veces no son ni aquí del ecuador son de otras partes acceden a los sistemas informáticos de estos bancos que ustedes ya lo conocen y en cuestión de minutos te quitan todo el trabajo de décadas de tanto sacrificio de vender una casa como ya le vamos a leer y en cuestión de minutos se desaparece todo más o menos como en el feria bancario que de la noche a la mañana las personas de los bancos por ejemplo el progreso la previsora fila en banco vieron como todos sus ahorros desaparecieron así se hicieron cenizas se hicieron polvo así más o menos es como este ciudadano que ya le vamos a leer para que ustedes tengan el testimonio de cómo sucedió y esto debería preocupar a todo el país porque nosotros le encomendamos al banco y el banco es responsable de nuestros ahorros vamos a mostrarles para que ustedes en unos segunditos que aquí está ahí está la el tema ver ahí está este es lo que les quería conversarme este es el testimonio del señor oporto en twitter que él cuenta lo que sucedió mire lo que vamos a leer rápidamente esta vez la ha tocado mi familia me han vaciado cuentas el monto es bien alto ya que el valor de la venta de casa y parte ahorrado para migrar y darle mejor salud ya que algunos miembros de familia tienen buenas situaciones de salud complicadas y el 10 no funciona la madre tiene un problema de salud como te están viendo aquí y se vendió la casa para solventar los gatos médicos de esa ciudadana ya que necesitará asistencia por vida no queda nada se llevaron todo de las cuentas y venta de casa mediante transferencias muy inusuales transferencias se han colocado denuncias en la fiscalía y en los bancos que les han vacío la cuenta posteriormente a cualquier otra entidad necesaria de momento los bancos han aceptado los reclamos y darán seguimiento ya que los oficiales ven que es muy rara las transferencias algunos nombres se repiten no conozco ninguno y probablemente ni existen esas personas conceptos de compras de agrícolas flores arroz cacao porque compraría miles de dólares en arroz o cacao peor sin facturas por esos montos altos son transacciones raras sin sentido alguno con nombres de cuentas como mi calenco lyukov que nunca en mi vida he conocido lamentablemente tenemos una justicia que no funciona y es muy lente muy lenta para que llegue un fiscal puede tomar más de un mes de ahí la investigación puede tomar años a partir de ahí se encuentran indicios y tal tales de autos como sale cómo funciona la justicia puede demorar años y el dinero en ese tiempo ya salió el país o lavado dicen que ya no pueden hacer nada para recuperarlo es evidente que al pasar años ya ese dinero fue lavado la justicia simplemente es extremadamente lente no funciona en este punto estoy en una situación desesperada ya que dependía ese dinero para pagar los costos médicos alquiler comida medicina básicamente con esto la familia de él ha quedado endeudada y con muchos gastos que cubrir estoy tratando de no desmoronarme y enfrentar esta situación pero abrumador sinceramente no sé a qué me prendo o qué tipo de banda o si es algo interno del banco por él pero debe ser muy sofisticado y con gran capacidad informática seguimiento de inteligencia sólo sé que apenas puedo recuperar el dinero mire y sacar a mi familia el país amo mi país pero ya es inviable la situación actual y tengo que velar por la seguridad y futuro de mi familia si no logro recuperarlo en 60 días tendré que empezar en algo para poder salir pero nada asegura que se puede recuperar tampoco puedo tener negativa de fiscalía superintendencia y bancos y sea otro caso más lejor que queda en impunidad total espero no sea el caso no sé qué haría apelo a los bancos de guayaquil pichincha que pertenecen a guillermo lazo y fidel lega agilizar los reclamos ya que la bueno la situación de salud de la madre de este ciudadano no esperan agradezco la predisposición que han tenido los oficiales en el aceptar los reclamos y escalarlo para la solución ángelo caputi que es el que guillermo lazo lo puso como encargado del del banco que tiene y de fidel lega que es el banco amarillo que todo que todos conocemos entonces ahí está claro y yo leí este todo está toda esta situación mejor sorprendido que como esta gente tan fácilmente llega llega a acceder a los datos informáticos de las cuentas bancarias como ustedes pudieron ver en cuestiones de minutos en transferencias raras sospechosas de cacao de arroz de que salen en nombre de personas que tal vez ni existen aquí son nombres inventados y puede ser no puede ser del propio banco puede ser también personas de otros países que han ingresado los sistemas informáticos en cuestiones de minutos desaparecieron y la venta una casa usted sabe que una venta una casa son algunos decenas de miles de dólares por lo bajito los ahorros dinero para cubrir los gastos médicos como ustedes le dieron y que en cuestiones de minutos y a cualquiera le le pondría poner preocupación y no la primera vez principalmente el banco de gas de fidel lega mucha gente se queja yo por eso nunca nunca tuve mis pocos centavitos yo nunca los puse yo tengo otros mis pocos centavitos lo tengo en otro banco que no le vamos a dar publicidad pero uno de los mejores que hay aquí el mejorcito lo mejorcito que hay aquí en el ecuador y lo del banco de guillermo las o también mucha gente también les puedo contar una anécdota un familiar mío que tenía una tarjeta de crédito que nunca utilizó y le hacían compras de colombia de perú siempre compras por ejemplo de comida de joyas de ropa de colombia de perú de otros países cuando ese familiar nunca utilizó sacó esa tarjeta de crédito ni la abrió se la dieron nunca ni la abrió nunca lo utilizó y cada vez que va a reclamar le reconocían que si era cierto que no eran este no era consumo de este familiar y le cerraron la tarjeta y así cerrar la tarjeta le seguían consumiendo para que vean y ese en el banco guillermo las o como aquí fácilmente se te llevan todos los ahorros y como le hemos indicado los bancos son los responsables de nuestro dinero no es que el banco de caridad el banco porque es bueno porque es el buen samaritano tiene nuestro dinero no ellos nos cobran ellos nos cobran comisiones nos cobran intereses y a cambio de eso se supone que el banco tiene que hacerse responsable el banco tiene que tener la seguridad completa de nuestros de nuestros dinero porque a nadie le regala el dinero el dinero honestamente se lo tiene legal de forma legal es trabajando así es trabajando cuesta hacer un dólar aquí en el ecuador y que en cuestiones de minutos todo ese trabajo se te vaya así como agua entre los dedos de la mano es algo muy este muy preocupante como en el feriado bancario lo que sucedió así de la noche a la mañana se desaparece todo tú a otro debería existir mayor control mayor control de las autoridades de todo esto porque esto no se puede permitir pero tuvo que llegar un banquero al poder para que suceda esto vean en otras partes del mundo para los amigos que son migrantes en eeuu en europa te creen que un centavo así es un dólar o un euro de un banco que se le jalen hay responsabilidad y el banco es responsable porque el ciudadano miren esto es otro ejemplo cuando una persona quiere hacer una transferencia a otro le ponen todos los peros le ponen tú no puedes hacer la transferencia porque el monto es alto yo si escuchado este testimonio por ejemplo que quieren transferir cinco mil dólares y le pone el banco la excusa que no pueden hacer montos altos como es que el dueño del dinero que quiere hacer una transferencia de cinco mil dólares no puede pero vienen otros un desconocido ingresa al sistema informático y hace transferencias de 50 mil de 100 mil dólares montos superiores y no pasa absolutamente nada debería existir por ejemplo seguridad dando un ejemplo si ustedes quieren transferir 10 mil dólares a una cuenta a otra tienen que en su celular llegarle un mensaje del banco diciendo es usted que el que va a transferir está esto esta transferencia de 10 mil dólares sí o no si pone así es porque tú eres si eres no porque se te están tratando de llevarse de los 10 mil dólares y el banco automáticamente que se bloquee la cuenta para prácticamente resguardar la los dinero de ese ciudadano así debería existir pero no hay no hay nada eso para que vean cómo está la situación en el ecuador así es ese testimonio me dejó muy preocupado de cómo aquí trabajo de décadas de años décadas se te van en cuestiones así de minutos muchas gracias por estar aquí darle me gusta compartan este vídeo para que llegue a más personas y opinen que piensan de muchas gracias suerte para todos ustedes chao